Madre mía, hace tiempo que no me ponía la bata para grabar Italia y parezco un señorito, la verdad, pero bueno Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videíto más para el canal Hoy tenía que deciros varias cositas, es que la primera es que tenéis un Gear Pass para, bueno, en este caso para sortear en la descripción, ¿vale? Para todas las plataformas, para todos los países del planeta Tierra Otra cosa es que tenéis ya disponible Rainbow S6 totalmente gratis desde el día 5 de marzo hasta el día 8 de marzo Es decir, desde ayer hasta el domingo, así que podéis, bueno, jugar totalmente gratis en cualquier plataforma También tenéis para ir abajo el enlace, simplemente aunque sea para apoyarme, también podéis darle el enlace Otro es que podéis comprar, en caso de que alguien que no tenga el juego le haya gustado El juego podéis comprarlo a 8 euros también, ahí lo tenéis de enlace, ¿vale? Y lo último es que tenéis la mejor competición a nivel nacional, también donde en el enlace, todo para ir abajo en el enlace Vale, así que os he dicho, del 5 al 8 está totalmente gratis Rainbow S6 por el Free Wigging, el día de los patos, la semana de los patos, por así decirlo Tenía aquí un pelito que parecía Clark Kent Y en fin, chavales, ahora sí, os dejo con el videito Por cierto, no hubiera tan dinero guapa que me he comprado Me pilló una santería por Ikea, me costó, creo que fueron 40 y pico, 50 y algo Pero vamos, que casi me cuesta más los gastos de envío que la propia vitrina Pero bueno, tardé luego casi dos horas en montarlo, porque vete, y las 40 kilos pesa la vitrina, ahí donde la ves, tú has verte y tiesa, madre mía En fin, chavales, un placer, un buen deseo, a ver si llegamos a ese retito de 3.000 likes para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow S6 Hemos vivido aquí el pablete y yo, por todo, di algo, Pablo ¡Hola, los caracoles! Ya está bien el chaval, muy bien, pablete, y me alegro mucho, la verdad, me alegro mucho Pues nada, un día, la verdad, un día a nivel nuestro, vuestro es como interestelar, ¿vale? Un día nuestro son 7 vuestros, ¿vale? Por si acaso Este vídeo igual lo veis después de la nueva temporada, así que, hola, venimos del pasado al futuro ¡Uy! ¡Ama pulsa ese! ¿Quién es ese que está cargando? Sí, lo expulsamos, lo expulsamos No, hombre, que lo expulsamos Por cierto, he empezado antes porque ha sido elegir a Ivana, o Ivana, iba a decir, a Iana, y han querido expulsarme No sé quién ha sido exactamente, ojalá lo supiera Pero... De hecho, sí que sabía quién era, porque me ha pedido a Iana, ¿sabes? Sí, o sea, creo que es el Bleach, creo ¿El Bleach? ¿What are you camping? No lo sé Es que, en fin, me han querido echar y luego uno ha dicho ¡Guay, man! ¿Eso qué es? Yo he dicho, no es... ¡No, bro! No sé, es que literalmente me lo ha pedido por el chat y luego ha querido expulsarme ¡Madre mía, el lesión tú! ¡Ole, los caracoles! ¡Ole! ¡Qué bien se siente, tío! Ahora, ya sabes Ahora puedes cambiar la mierda intro esa de que te destrozas Si no, vas a estar todos los días así Y lo peor va a ser que vas a estar así Hasta que te jodas el todo, ¿sabes? Cuidado, bro ¿No están en comedor, hermano? Ah, sí Eh, sí Perfecto Vale, quieres ir tú siguiente Vale, uno a doble Doble derecha C4 No pasa nada, bro ¿Quién es el que viene detrás mía? ¿Cómo se llama? Ahí está, Cali Buena, amigo, muera Eres un monstruo, vale, he visto una trampa No te la esperabas, eh, amigo ¿Esto no es una bomba? No, fuck No, sí Espérate, pues otra vez Pensaba que sí Fíjate, es un gran espacio para defenderlo, ¿eh? Y es lo que te dije ayer Para mí es la mejor zona para defender ¿Por aquí? No, coño, ¿dónde estoy? O sea, que fíjate Esto es la bomba Y tienes toda esta habitación grande Para, tía, para tomarla, ¿sabes? Y una vez que la vayas a tomar Para atrás Claro Yo creo que un castle ahí Va a flying, te lo digo, ¿eh? Sí Y ya he visto que No hay como Anteriormente no le digo Una entrada que va justo a ese lateral No, no Es que es de frente y ya, ¿sabes? Vale, vamos a coger la hiana Vamos, tengo una cosa El pavo este no coge a hiana Porque no le da la gana Porque me he tardado cuatro horas en pillarlo No me ha tocado a mí los pelengueles La verdad Pero sí, o sea Cada vez estoy viendo más así En profundidad el mapita Y, joder A mí me mola bastante Sobre todo sí que es cierto Que es más defensor que otra cosa Pero A ver Eso que te mola bastante Uf Sí Muchas esquinas Muchas habitaciones Muchos pasillos incluso Pero como en todos los mapas nuevos, Pablo ¿Sabes? Zonas que no entiendo el por qué las hacen Ya, eso sí que es cierto Por ejemplo Esa habitación por la que he pasado Desde el antiguo Y esta habitación tan grande aquí ¿Por qué? Si esto no es una bomba, ¿sabes? No sé Y yo a lo que me refiero siempre De abajo De la bandería Hay refrigeradores El pasivo Y si hay unas escaleras No lo entiendo Ah Es que esto Esto es una bomba Claro ¿Quiere esta la otra? Sí que es una bomba Pero es en otra localización, tío Qué fuerte Yo es que te digo Este mapa Ha sido de los que menos he jugado Y eso que fui a probarlo allí Antes que todo el mundo, ¿sabes? Pero claro Estaba más a mi bola Estaba más a jugar con Zenin Con 8 Con Con el de Resetlatan Que otra cosa, la verdad Yo estaba aquí con mi colacadito La verdad Bueno, estaba calentito Ya no Ah, qué rico Qué rico, papu Vale Vale, pues mismo, sí, tío Cogíte ventana Cuidado, amigo No me dispare Vale, el Lechka ¿Se quiere morir? Vale, por el mismo sitio Qué buena Nice Vale, vamos a entrar Por el mismo sitio Torre pequeña, ¿vale? Vale, tenemos una torre de arriba One tower Little tower Y no hay puerta, ¿no? Vale, dice que está arriba Vale Estoy en bomba, ¿eh? ¡Ostias! Camino, ¿vale? ¡Fuerda, puerta, puerta! Mi izquierda Mi izquierda, mi izquierda Buena Oh, no, no Es la misma, sí What the fuck Vale, lo tienes al fondo izquierda, ¿vale? Es que no sé exactamente dónde estás situado Estaba detrás de una caja Vale, sí Justo ahí detrás Ahí detrás Lo tienes Lo tienes ahora a la derecha Buena Vamos Me ha confundido mi compañero, tío Yo, yo Yo era el glass, ¿eh? No sé si te he confundido No sé, no, no Creo que no Ha sido alguien que ha disparado ahí O sea, ha disparado justo a esa posición Y ha habido una muerte Y pensaba que era ese que había muerto Pero no, no Qué raro Ah, pues sí Era yo, sí Que me encargaba ahí La que estaba rotando por torre pequeña ¿Pero disparabas hacia esa posición? Ha entrado No, no Ha entrado al comedor Ha entrado al comedor Y me la he llevado A lo mejor yo que sé Vale, igual, sí Igual por colateral Podría haber sido Joder, fíjate El timing, tú Vale, vayamos con el chusto Vamos a ir con una escopetita a tope Ok Bueno, en verdad En verdad Cássir con la escopeta Esta del mocie Buah Cómo está, ¿eh? Lo han puesto perfecto Sí, está perfecto Lo único que le faltaría Si acabe Es El personaje La habilidad Algo un Poco mejor ¿Sabes? No sé Porque la habilidad en sí Sigue siendo la misma Vamos a dar aquí así Me ha dicho el tío Que si podía jugar con Oryx Le he dicho que sí Porque es en plan Tío, ya he probado dos veces Seguida los nuevos Digo, pues mira De esa manera bien, ¿sabes? Porque ha dicho Fair Play En plan juego limpio No de la otra manera Que me ha querido expulsar, ¿sabes? El hijo de perra Sí, yo creo que ha sido ese Dije, creo que te quiero Oh Pero sí Pero sí, lo veo todo muy defensivo Tío ¿Todos estos techos son rompibles? No Sí Sí, sí, sí Son rompibles Sí que son rompibles Pero sí Es 100% defensivo Tío ¿Ves? Este cuarto Tan grande Este cuarto es muy tocho Este cuarto es muy tocho, bro Es bien tocho Bien, ganándote Vale, faltaría ese caso Aquí reforzar Pero no vas a tener, ¿no? Sí Vale Esa es importante Porque esa creo que va a Sí, esa es torre pequeña Directamente Igual mueres No te voy a mentir Uy, estas dos mesas aquí ¿Estas son las dos mesas que tú dices? Sí, sí, sí Y encima con ese castle ahí Estás cubierto Sí, sí, sí Lo que tienes que cuidar Es por la otra puerta, ¿vale? Reloading, covering Aguantamos Muerto Vale, tenemos otra más Amaru No tengo la puerta Vale, meto, meto Vale, tú tienes la otra puerta Puerta doble Puerta doble Tú me miras la puerta de atrás Y yo de esta, ¿vale? Vale, bueno Tú miras la puerta de atrás mía No he pica, vale Aguanta ahí lo más Es Amaru, ¿vale? Es un cojito Cabrón, dime que está ahí Me revinta Pero justo estaba en mi ángulo, tío Me iba destrozado, cabrón Están pulsionando por atrás Vale, bueno Vale, castle bien Ojito, vale, castle perfecto Déjalo así, ¿no? Bueno, en fin Es que con esos castle, tío Una muy buena defensa Sí, ¿eh? Tenemos uno, ¿eh? Diré que en la Z, pasillo Ah, no Estoy a cuatro, ¿eh? Yo que tú Me mato cadera Estoy a cuatro de vida No sé yo si deberías Ojalá te la pegue, tío Ah, qué pena ¿La has matado de cadera? Sí Lo quería cuchillar, tío Porque lo tenía pegado Pero yo creo que Aquí pensé que me estaban mirando Pero no me estaba mirando Ah, no tienes miras puesta Vale, vale, vale Pues de fin, mi gente Aquí con esta partidita A tope de guapa Hemos descubierto que el nuevo mapa Va a ser, para mi gusto Muy, muy defensivo Muy tocho, también es cierto Pero bueno, mi gente Un placer Un buen SBC ¿Tiene lo que decir, Pablete? Os quiero, señoras Ay, os quiero, señores Que es una nueva voz Angelical del demonio Ay, grande Un placer Le he hecho un buen Slice SBC Seguramente tengáis abajo Un Tier Pass Para sortear O en este caso Para que os pueda tocar Así que disponible Para todas las plataformas Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós